Que no sabe lo de tener marido Dile que nos vemos seguido Que tú me escribes aunque no me has seguido Y cuando están a solas Él te trata más no te valora Llega a la casa hasta ver la hora Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, dile que solo quiero esta noche Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tienes duda pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entré en razón Que quizás te hable al oído como ya él no Cuéntale, dile que solo quiero esta noche Gustale lo que hicimos anoche Que huele a tu perfume dulce Baby, él no se conoce Dile que bailando te conoce Cuéntale, cuéntale, tú siempre encima de mí Cuéntale, dile que solo quiero esta noche Gustale lo que hicimos anoche Que te huele a tu perfume dulce Baby, él no se conoce Tú me entiendes Dime baby, lo que estás haciendo Con él siempre pediendo conmigo, bebiendo Que como estás por ahí, que se está enterando Yo no sé por qué carajo tú no estás escondiendo No seas una pobre diabla Cuando estás contigo ni te habla Te sientes sola y se está en diabla Lleva tiempo que no te da tabla Y olvídate de la gente De los comentarios indiferentes Baby, a veces está calora Te besa, te abraza, pero no te sientes Cuéntale, 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 otra, otra noche, otra Bailando te conoce, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, dile que solo quiero esta noche, tal vez lo que hicimos anoche Y que huela tu perfume dulce, baby, y él no se conoce Dile que bailando te conoce, cuéntale, tú siempre encima de mí Cuéntale, dile que solo quiero esta noche, tal vez lo que hicimos anoche Y que huela tu perfume dulce, baby, y él no se conoce Traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición, que tuviste mil motivos, que entre razón Que quizás te hable al oído como ya él no, o que es miel del fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya mide tu error, y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone Porque con lloras no se combone, entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra, que beso mejor que él Otra, otra noche, otra, cuéntale Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra